Chichichia, esto es Sin Fin Records Nada ha cambiado, yo sigo en lo mismo Pasan los años entre tracks y ritmos Niños no listos, lo intentan copiar, clonar Mi verso igualar, la mente informar Les volo a dos ciclones que no lo van a lograr Llegar, pegar, hablar, volar, luchar Mi mierda a parar, muy pendejo hay que estar Pa' imaginar que pueden ganar Tú que me vas a contar que no haya vivido antes Me quieren rapear de calles como masters estudiantes Principiantes, farsantes, inventan lo que eras que jamás han vivido Quieren un puesto elevado en el rap y fans Nada más pa' andarte crecidos De una vez se los digo conmigo No intenten eso, yo los mando a la santísima verga Con la putas, me vale queso Expreso mis sentimientos repletos Manchados de hardcore y odio, sé que les dolió Ver que quedaron como pequeñas mierdas junto a mi folio Es aleatorio Mi boca me tralla, sacó de todas las tallas Tú donde te hallas, a donde vayas te rayas Y callas en las batallas, en las batallas En las batallas, en las batallas, en las batallas No, 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 no Quieren cambiar, no van a arruinar Nada ha cambiado, sigo sin un crack en tracks Un mighty ma' fuck, fufé, what the fuck Empecé grabando con un micro de mierda del Radio Shack Mi verso es Attack Con un poco de coco, loco, loco, loco A poco, no, tronco, rompo el tempo con estilo ronco Contra todos voy a la acción Ocupo tu colaboración y sesión Y sé quiénes son y hablan de competición Son alucinaciones en mi mente Creaciones del humo, creo rap Mientras tú pierdes tiempo, checano tu muro Fumo y me subo una nube de ideas De la que llueven letras en renglones Las escupo el micro en forma de versos Y luego las convierto en canciones Fumo y me subo una nube de ideas De la que llueven letras en renglones Las escupo al micro en forma de versos Y luego las convierto en canciones Son lluvia de ideas, hip hop a lo natural Es normal, todo sigue igual en el mismo canal V fra, no, 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 noart Quieren cambiar, no van a alucinar Tengers